¿Cómo fue el Provincial? La verdad que me tocó a mí, fui solo, hasta Comodoro Rivadavia, con el que ya me había ganado previamente en el Provincial. Y bueno, se dio todo bien, todo lindo. Había 40 jugadores, todo un nivel alto, porque allá se dedican mucho, hay escuelitas de eso. ¿Mucho más alto que el Provincial? Sí, un poco más alto, el nivel un poco más alto, sí. Eran como los segundas de acá, son de buen nivel. Tienen escuelitas, allá se ocupa mucho la municipalidad de los gastos de los maestros, serían de los máster, que le enseñan a los más chicos, y después en la semana le dan todo el pool gratis, y así se manejan ellos. Y salen muy buenos jugadores de ahí, muy buen nivel. ¿Y cómo fue el desarrollo del torneo? ¿Cuántos partidos te tocó jugar? ¿Contra quiénes más o menos? Me tocaron los primeros dos para clasificar, los gané seguido, porque si no puedo perder uno, tengo la chance de perder uno, es doble eliminación. Gané los dos primeros con mejor promedio, por eso salté una etapa, por mejor primero. Gané 5-0 y 5-2. Y después jugué con dos partidos más para entrar en octavos, y después pasé a cuarto, y ahí semifinal y final. Y, a ver, quedaste obviamente conforme, porque supongo, no sé cuáles eran las expectativas previas, pero de volver con medalla, no sé si estaba dentro de esas expectativas. Y mira, yo me fui pensando en clasificar nomás, y después que clasifiqué, estaba contentísimo, mandaba a mis amigos de acá, del Recreativo, le mando un saludo, aparte, a todo el Recreativo. Fui con, plané, clasificarlo, y después, bueno, se iba dando paso a paso, como decía Mostaza, justamente, paso a paso. Y se fue dando, se fue dando, y jugando cada vez mejor, hasta que, bueno, llegué a la final, y bueno, no se dio, pero un logro terrible. ¿Hay nervios en esa circunstancia? ¿Uno dimensiona, digo, estuvo en la final de un argentino, o lo toma como un partido más? Y mira, yo no tendría que haber tomado como un partido más, pero era una experiencia, estaba solo allá, encontré gente de Rosario, que eran máster, primera y segunda, pero, bueno, da la casualidad que justo el partido, el último partido, se juega en las primeras mesas, y alrededor tenés todos los máster mirando, todos los primera, segunda, y la gente de ellos también, porque el otro chico que jugó conmigo, también tenía hinchadas, entonces, más las cámaras y todo, te mete presión. Pero, era ganable, era ganable, pero me jugó muy bien. Sí, sí. Bueno, y ahora, de acá en adelante, primero me imagino las ganas de repetir este momento, ¿no?, para el año que viene. Sí, sí, la verdad que sí. Ahora yo pregunté cómo es, porque yo soy nuevo en todo esto. Creo que hay, en Moreno se hacen nacionales, Moreno sería Buenos Aires, en una sala que se llama El Trébol, y también van muchos jugadores buenos, y ahí te seguís midiendo y seguís rankeando. Y acá en los provinciales también, ahora el fin de semana tengo un torneo en Casilda, que organiza un amigo que me enseñó mucho, el Tommy Fernández, y también voy a ir para allá. Ese es un torneo aparte, un torneo privado. Y después, a seguir con el ranking, y de acá a fin de año, con suerte, me ascienden a segunda, por los puntos y los logros. Y ahí, digo, la brecha hoy entre tercero y segunda es muy grande, el nivel de segunda es muy distinto al que estás jugando vos ahora. Sí, el nivel de segunda es marcado. Tienen cosas que todavía nosotros no tenemos, pero bien, sí, vos jugás con los segundas, es nivelar para arriba. Si te quedás ahí, te estancás y no progresás. Entonces, es mejor que te asciendan y así jugás y te vas haciendo de abajo y vas perfeccionando todo. Sí, sí. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo mandar un saludito? Por supuesto, a los que quieran. A los que me esponsorearon. Sí. A Indujer, Chacinados Tommy, Forrajería El Centro, a mi viejo, Carnicería de las Tres Rosas. Y bueno, un saludo a todo el recreativo y a todos mis amigos que se pusieron muy contentos. El asado tiene que pagarte los los del recreativo, a vos, me imagino. Sí, mirá, tengo dos carnicerías que me esponsorearon, así que podrían largar algo. Y el asado sí me lo van a... Creo que me lo van a hacer. Creo que se van a aportar. ¡Gracias!